El tiempo presente en español. Tiempo presente. Verbos irregulares terminados en IAR. Video número 29. 12 verbos irregulares terminados en IAR. Es muy importante recordar que estos verbos se deben de aprender de memoria. Ampliar. To expand. Yo amplío. Tú amplías. Él, ella, usted amplía. Nosotros, nosotras ampliamos. Vosotros, vosotras ampliáis. Ellos, ellas, ustedes amplían. Yo amplío el garaje de mi casa. Criar. To breed, to raise. Yo crío. Tú crías. Él, ella, usted cría. Nosotros, nosotras criamos. Vosotros, vosotras criáis. Ellos, ellas, ustedes crían. Tú crías a tu hijo muy bien. Desafiar. Desafiar. To challenge. Yo desafío. Tú desafías. Él, ella, usted desafía. Nosotros, nosotras desafiamos. Vosotros, vosotras desafiáis. Ellos, ellas, ustedes desafían. Él desafía a la autoridad. Desviar. To divert. Yo desvío. Tú desvías. Él, ella, usted desvía. Nosotros, nosotras desviamos. Vosotros, vosotras desviáis. Ellos, ellas, ustedes desvían. Ella desvía su carro por un camino más corto. Enfriar. To chill, to cool. Yo enfrío. Tú enfrías. Él, ella, usted enfría. Nosotros, nosotras enfriamos. Vosotros, vosotras enfriáis. Ellos, ellas, ustedes enfrían. Usted enfría la sopa porque está muy caliente. Enviar. To send. Yo envío. Yo envío. Tú envías. Él, ella, usted envía. Nosotros, nosotras enviamos. Vosotros, vosotras enviáis. Ellos, ellas, ustedes envían. Yo envían. Yo envío. Yo envío muchos correos electrónicos cada día. Espiar. To spy. Yo espío. Tú espías. Tú espías. Él, ella, usted espía. Nosotros, nosotras espiamos. Vosotros, vosotras espiáis. Ellos, ellas, ustedes espían. Usted espía a sus hijos cuando están en Internet. Fiar. To give credit or to trust. Yo fío. Tú fías. Él, ella, usted fía. Nosotros, nosotras fiamos. Vosotros, vosotras fiáis. Ellos, ellas, ustedes fían. Nosotros no fiamos en nuestra tienda. Guiar. To guide. Yo guío. Tú guías. Él, ella, usted guía. Nosotros, nosotras guiamos. Vosotros, vosotras guiáis. Ellos, ellas, ustedes guían. Ella guía a los turistas dentro del museo. Malcriar. To pamper. Yo malcrio. Tú malcrias. Él, ella, usted malcria. Nosotros, 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 vosotras malcriamos. Vosotros, vosotras, malcriáis. Ellos, ellas, ustedes malcrian. Nosotros, nosotros, nosotros malcriamos a nuestro hermano menor. Rociar. Yo rocío. Yo rocío. Tú rocías. Él, ella, usted rocía. Nosotros, nosotras rociamos. Vosotros, vosotras rociáis. Ellos, ellas, ustedes rocían. Ellos rocían. Ellos rocían las plantas cada tres días. Vaciar. To empty. Yo vacío. Tú vacías. Él, ella, usted vacía. Nosotros, nosotras vaciamos. Vosotros, vosotras vaciáis. Ellos, ellas, ustedes vacían. Yo vacío la basura del tarro en bolsas plásticas. Vosotras. 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 Gracias. Tiempo presente. Verbos irregulares terminados en IAR. Video número 29. El tiempo presente en español.